Me agarró la policía el mes y año 01 Hombre y me encendí con ellos casi me quiebran el Cuando llegaron los combos mi carro estaba parado Le dije y no me creían no nos crean tan agüe Pasas ella de ese carro iba una muchacha conmigo Le preguntaban que si a ella y yo ya se lo habían Me tiraban en pandilla que el problema se formó Por imaginar que a ella y yo le tocaba el gas Yo andaba con esa joven con ella me involucraron Decían que yo la violaba que le estaba dando Claro que cuando llegaron yo no estaba haciendo nada Pero a ellos se les metió que ella mi melón Marcela ya se dio cuenta porque fueron a la casa A contarle que esa joven me estaba haciéndola Para que vean señores en que lío me metieron También decían que a esa nena yo le estaba dando Dentro del carro en la gaveta había un destornillador Decían que para matarla después de la violación En que enredo me metieron todos esos policías Con chica tan familiar Cosa que yo no creía Y yo inocente de todo lo que les estoy contando Solo por darme con ellos Las raras fueron armando Una mujer policía que también con ellos iba Decían metanlo a la cárcel por tocarle Y a la chismosa salió la vieja como ella sé que no hay otra Y por culpa de esa tomba me vieron en la tela Ay que cosa tan dura pues casi que no me aguanto Y pa' acabar de ajustar me querían poner Cuatro eran los colochos y con esa vieja cinco Y cuando mal me trataban me decían violín Maripos son un tecido y se inventaron esa cosa Atiéndose aunque me vieron tocándole a ella Las cosas le decían a ella Tienes que decir mentiras Si quieres volver a casa Di que toco su baja Gilma dijo todo eso y a la cárcel me zamparon Y allí los presos de celda entre todos me cu... Y al salir de allí no pude Tocó buscar abogado Libertad condicional Me dieron por unos años En que enredo me metieron todos esos policías Con chica tan familiar Cosa que yo no creía Y yo inocente de todo lo que les estoy contando Solo por darme con ellos Las raras fueron armando